El candidato de la coalición para mejorar Veracruz, Héctor Llunes Landa, anunció que a partir del 1 de diciembre, siendo gobernador de Veracruz, pondrá en marcha el programa Turismo 5 Estrellas, a fin de incrementar la oferta de destinos con mejor infraestructura, desarrollo de productos y de promoción. Destacó que en Veracruz se cuenta con zonas como Costa Esmeralda, Tajín, sus pueblos mágicos, la Selva de los Tuzlas, donde se puede practicar el turismo de aventura, de negocios y náuticos que harán que la entidad sea una visita obligada tanto de con nacionales como extranjeros. Pero primero ustedes, un compromiso claro que ya hice y que la reitero es que todos ustedes van a tener la posibilidad de acceder a un crédito de un enganche muy menor a un interés prácticamente nada para que tengan su propia casa. Es otro compromiso que hago. Héctor Llunes Landa señaló que se apoyará con recursos, pero también con centros de capacitación y profesionalización a los prestadores de servicios para dar una atención de clase mundial y con ello los turistas se queden más, gasten más y regresen nuevamente. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.